calienta padre halo tenéis muchos padres vosotros eso es como el hijo de lana roads llamáis padre a cualquiera tío entiendo que los mexicanos que estuvisteis ahí en barrios conflictivos sin referentes paternales vieses dragon ball y dijerais padre ball pero tío ya no todo puede ser padre pongamos un límite joder ya 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 hay algún anime que sea madre madre basket fruit basket es padre solo hay uno madre hongkai no digas nada que por culpa del bilge team no paramos de decirle amo a todo el team del un verso serás es terrible en japón estábamos tutis y yo llamando a todo el mundo amo en plan a los amigos que tienen ahí en japón les decíamos amo y ellos que y tutis y yo bueno todo empezó con un youtuber de de anime madre que 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 vergüenza goshojin sama amo goshojin dios que puto que joder darkrape pipi amito san les decían sama el daño que hizo el belge team me parece el asqueroso el happens tú eres mi padre sí decir amo es como el tono es como decir xd en la colombiano con un sueño pues sí que era un mexicano atípico la verdad es que sí bueno bueno no puede ser tu hijo no es mitad japonés darkry solo es papá del morado pues me retiró la palabra crisis de la adolescencia supongo y todo empezó como se puede ser exitoso dando cringe viste mi único padre actual es machi del dorado pero esa gente que hace cara de panma en la vida real te lo dejo a tu imaginación bueno y tenías un estanque con él muchos estanques tenía un estanque con blasco y puu poco se habla que el estanque con blasco es el estanque con puu también dos por uno también hay como cuatro estanques con giver cositas que tu padre es chinsaman 2 es mi dios ese esa mañana fue una cosa quien coño es puu no cambien esa alerta por culpa de perico no puedo dejar de decir god deidad cristo entidad y uno con el base no hubo un estanque con el base lo que hubo con el base itadori prefiero llamarlo itadori lo que hubo con itadori fue un que yo estaba jugando al tower of fantasy y él estaba en llamada conmigo y ahí tiene una confesión de toda su vida y de todo bueno de lo mal que lo pasó en muchos momentos y tal abriendo ahí su corazón épicamente esa charla no sé si está guardada en algún sitio y creo que está en el canal de bots y bueno no tiene desperdicio la verdad no tiene desperdicio esa charla todos los del estanque eran cayendo uno a uno los condenaste no lo digas esa charla fue satánica